vamos aquí y fortnite acaba de crear este agua que es como que lo han congelado o algo y está muy guapo y si te tiras de una altura mira no te hace daño creo no no te hace daño y es como si estarías encima del cubo que puedes estar aquí luego si te tiras camas o si tiras lapas o granadas rebotan está muy pero que muy guapo esto que acabas de hacer